Hola Pamela, ¿qué tal? Soy Seraya Górez, bienvenidos a un vídeo más en nuestro canal de YouTube y vamos a seguir hablando de Tameana y en esta ocasión de en qué prácticas Juan Manuel Giordano nos recomienda utilizar el péndulo y donde yo os recomiendo utilizar el péndulo y diferentes maneras y cómo hacerlo en un principio, vamos a hablar tanto de una parte de Juan Manuel Giordano y otra parte pues el ampliando, Tameana evolutiva. Cuando yo hice la formación con él, el único momento en el que se nos aconsejó utilizar el péndulo fue básicamente en aquellas personas o en aquellas situaciones en las que no tengamos la suficiente confianza, punto número uno, de que hemos activado los cuarzos o bien que aquellas personas, aquellos terapeutas que no tengan la capacidad de o bien ver la anatomía sutil del cuarzo o percibir sensorialmente la anatomía sutil del cuarzo. Si no confías en ti, de que lo has activado o no tienes esta visión y esta percepción, pues Juan lo que dijo es a ver para que cojáis seguridad pero no os acostumbréis, pues cogeis un péndulo y una vez que dibujáis el símbolo y lo montáis, en el caso de que haya código o en el segundo nivel, en el caso de que yo lo activo por mí y holográficamente, para concienciarnos de que esté activado, coger el péndulo y si el péndulo se mueve es que está activo. Él lo utiliza como un método de verificar para aquellos que lo necesiten que los cuarzos están activados. A partir de aquí, claro, podemos utilizar la radiestesia que es el uso del péndulo para diferentes cositas. La primera es detectar la energía como es en este caso. El péndulo va a detectar si hay energía. Por eso también se utiliza el péndulo, por ejemplo, en limpieza de espacio, en las viviendas. Se utiliza el péndulo para ir por la casa viendo si hay corrientes subterráneas de agua, si hay corrientes eléctricas y si hay bloqueos energéticos y cositas energéticas, para saber si está más o menos limpia energéticamente tu hogar. En el caso de cuando hacemos Reiki o trabajamos con el tema de chakras y sistema energético, podemos pasar el péndulo por los chakras y el péndulo detecta si está activo ese chakra y cómo de activo está. O sea, si está activo. Los chakras están activos y no están muertos. Pero, ¿cómo está de activo? Nos interesa que tenga una armonía, que no esté en desbalance ni sobrecargado y que no hayan fugas energéticas. ¿De acuerdo? Eso es importante. Entonces, nos va a ayudar a detectar. Hemos hablado en un vídeo anterior sobre detectar, por ejemplo, implantes etéricos y o firewalls. Pues, es detectar simplemente. Podemos pasar el péndulo por encima de la persona y que... Aquí sí que... Bueno, pensándolo bien, puede detectar donde hay algún bloqueo o alguna masa energética un poco extraña. Puede detectarse. Pero claro, en el momento, aquí vengo, en el momento en el que queremos que la energía de este péndulo vaya dirigida hacia detectar algo en concreto, como los implantes, aquí ya me gustaría recomendar el que se haga una conexión con nuestro yo superior, con el yo superior de la persona con la que trabajamos, con guías espirituales, con gaias siempre que sea necesario cuando trabajamos en espacios. Me vengo a referir. Como detecta energías, puede ser... puede detectar interferencias, dependiendo de dónde trabajemos y dependiendo de cómo estemos nosotros y lo que hay alrededor. Con lo cual, en todos los casos, pero en el momento de preguntar algo en concreto, es interesante que haya una conexión directa con nuestra supraconsciencia, la llamemos como la llamemos. Ahora lo explico. Si solo es detectar la energía de esta persona, pues pasamos el péndulo y ya está. Pero en el momento en el que queremos ser un poquito más conscientes y investigar un poquito más o conocer un poquito más, ahí depende de a quién o de qué no les gusta. Con lo cual, para Tameana, por ejemplo, y que no tengáis sanación akáshika, os recomiendo, os recomiendo que hagáis una conexión consciente y una petición a vuestros guías, seres de luz, y o si tenéis una conversación y una relación con vuestros guías pleyadianos, pues conecta con tu guía pleyadiano, tu equipo de apoyo pleyadiano, y solicítale su asistencia para esto. ¿Sí? Fácil. Conecto con mi guía, con tu equipo de guías, yo el mío ya me lo conozco, ya nos hemos presentado, hemos trabajado mucho, él me ha ofrecido un nombre, pues yo le llamo por su nombre, y le pido que venga a las sesiones. Y junto con él, que es el líder, claro, yo interactúo con uno, pero vienen varios, vienen siete, en mi caso, cada uno también tenéis los vuestros, en el mío viene un grupo, hay un pleyadiano con el que yo, es el que me comunico, y al que yo llamo, por un nombre, porque como humanos nos es más fácil, entonces yo le digo, ven, ayúdame en esto, por favor, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer lo otro, sí, pues protégeme, protege al usuario a este espacio, y que toda la información sea llena de luz, en una alta vibración. Entonces, lo que se puede hacer, cuando practicamos Tameana, por ejemplo, en Salus Nai, es que a medida que nosotros vamos subiendo, por ejemplo, de chakras los cuarzos, podemos adquirir más información, hay algún bloqueo que tenga que conocer, por ejemplo, o está desbalanceado, o está sobrebalanceado, podemos empezar a preguntar, y guiarnos por el péndulo, en un sí y en un no. Si nosotros, por ejemplo, en el curso de radiestesia, que tenemos en Palabras de Almas, que es a través de videocursos que he creado yo, y que todo el material hidráctico y todo lo demás lo lleva Cris, pues en el curso de radiestesia, se explica, se enseña el cómo utilizar el péndulo de diferentes formas, crear nuestras tablas, utilizar tablas, preguntas, el cómo preguntar, etc. Entonces, si yo estoy haciendo Salus Nai, con mi conexión, con mi supraconsciencia, llamémosle guía pleyadiana, mi guía de toda la vida, ángeles, arcángeles, animales de poder, yo superior, como le queráis llamar, pero es tu supraconsciencia, pues en ese momento nos apoyamos. Si conocemos un poquito también sobre los chakras, podemos preguntar emociones, pensamientos, posibles síntomas, signos físicos, etc. Y podemos ir teniendo información sobre los chakras, sobre las energías que bloquean, que no bloquean, pensamientos, emociones, etc. Con el péndulo podemos extraer mucha información, e incluso, e incluso, si no sabemos, entre comillas, no sabemos qué práctica utilizar con esta persona que nos viene a consulta, podemos preguntar al péndulo, a nuestro guía pleyadiano, a primera instancia, cuál es la mejor práctica para esta persona, cuántas sesiones, si hay que poner, por ejemplo, la turmalina en algún punto, si podemos trabajar con minerales, si podemos hacer algún mantra, etc. Ya sabéis que en Tamiana Mística, pues hay diferentes formas de trabajar, y también está la Tamiana que hemos complementado, con geometría sagrada, y otros tipos de códigos, que pueden complementar y pueden sumar. Si vosotros tenéis técnicas, pues podéis también consultar qué técnica podéis incluir en las prácticas. A mí me gusta, en Salud Nahí, meter de todo, lo que me vibre. Geometría sagrada, mantras, ho'oponopono, minerales, ¿de acuerdo? Después, por ejemplo, en Ma'at, lo que hago es una meditación guiada para conectar con guías espirituales, para conectar con tu plan de alma. Entonces, además de lo que es la práctica en sí, hacemos ese trabajo extra. Empuja Tamiana Mística, Empuja trabajo con muchos más minerales, trabajo con un altar, trabajo con las velas, con runas, etc. Con Ama, hay cositas nuevas también, ¿vale? Para potenciar y subir la liberación, por ejemplo, con geometría sagrada. Entonces, dependiendo de vuestras herramientas y de vuestro conocimiento, podéis apoyaros y preguntar al péndulo con radiestesia qué aplicar, cómo aplicarlo. Y sobre todo, a mí me gusta mucho el tema, bueno, pero ya es radiestesia, pero ya es sanación akashica. A mí me gusta mucho preguntar si hay bloqueos importantes para sanar y poner plena atención. Pero esto ya sería sanación akashica. Así que, según Juan Manuel Giordano, podemos detectar si el cuarzo está activo, pero también Juan Manuel nos dice que todo suma y que si tenemos teoría, si tenemos cualidades innatas en nosotros o si tenemos otro tipo de técnicas que podamos complementar, probar, es probar, si funciona, es por ahí. Perfecto. Sobre todo recordar, cuando uséis el péndulo, además de que tiene que estar limpio, tiene que estar limpio energéticamente hablando y físicamente, si tiene una manchita, la limpiais debajo del agua, ¿vale? Además de que tiene que estar limpio, vosotros tenéis que estar bien en un lugar que esté bien y hacer una conexión fuerte con el péndulo y vuestra supraconsciencia. Porque vuestra supraconsciencia es la que va a mover el péndulo para que a ti te llegue la información, ya que no canalizas en primer instante. Y para que no hayan interferencias, este canal tiene que estar, vamos, super, hiper, mega estupendo y fuerte. y meto aquí un tema porque me ha venido a la cabeza y si llega la información es por algo. Existen los guías negativos. Ojo cuidado, no es meter miedo, es avisar. Existen guías negativos, con lo cual, cuanto más aprendáis a usar el péndulo y más trabajéis con el péndulo, vuestra intuición más se desarrollará y si se mueve raro el péndulo o notáis cosas raras, sabréis que pasa algo. Pues le ponéis remedio. ¿Sí? Esto yo no lo descubrí hasta que no estudié esa nación akashica, que vi el bloqueo de guías espirituales, falsos guías espirituales y, pues, me han ido apareciendo. Los he detectado. ¿Por qué? Porque ya soy consciente de que esto puede existir. Entonces, pues, he tenido alguna mala experiencia porque no me he dado cuenta, pero, después me he ido dando cuenta de que la voz ha cambiado o el tono de voz ha cambiado o las directrices han cambiado. Entonces digo, ¡uh! Este no es el mío. Entonces yo le llamo a los míos. Claro. Digo, a ver qué pasa aquí. Reunión de pastores. O sea, reunión de guías. Si veo algo, alguien que no es mío, de aquí de mi equipo de apoyo, lo mando para la luz. ¿De acuerdo? Con sanación akashica, pues, leo la oración de decreto de sanación y listo. Si no se quiere ir a primera instancia. Le digo, te invito a irte. Si no se quiere ir, pues, sanación akashica y se va, sí o sí. No es meter miedo, es que hay que ser conscientes. El conocimiento es un grado y la experiencia, dos. Así que, hay que ir aprendiendo, experimentando e ir creciendo y evolucionando. Aquí tengo varios péndulos, también está el de madera, pero yo no tengo, y, pues, cualquier tipo de péndulo que os llame la atención es perfecto. Yo prefiero utilizar siempre el de cristal, porque es una costumbre. Mi primer péndulo fue el de la Pislázuli, se rompió, y a partir de ahí, creo que tengo alguna amatista. Ahora me ha venido la cabeza, creo que tengo alguna amatista, pero, no sé ni dónde está. O sea, imaginaros, me quedo con el egipcio y me quedo con el de, entre comillas, toda la vida. Los voy limpiando, voy dándoles mi energía, mi amor y mi cariño, y voy practicando con ellos. Yo, sobre todo, los utilizo para el tema de detectar energías y el tema de sanación akashica. Así que, os invito a ampliar vuestro conocimiento conocimiento y que vuestras prácticas de Tameana, pues, sean cada vez más fructíferas, que también disfrutéis más, que podáis interactuar más con el usuario, con la persona, el que podáis también desarrollar mucho más vuestra intuición y, sobre todo, todo lo que vayáis conociendo y practicando hace que vuestro nivel de consciencia vaya creciendo y vuestra vibración vaya creciendo. Así que, es perfecto, es perfecto. Hemos venido a aprender, a evolucionar, nosotros, la humanidad y la Tierra. Así que, todo es ponerse en marcha y darlo todo. El curso de Radio Estesia está en palabrasdealmas.com Voy a ir subiendo igualmente vídeos, vais complementando, si veis el título de los, ¿cómo es? la imagen esta de cortada, vais viendo que estoy subiendo bastantes vídeos sobre Tameana y todo lo que podemos añadir y ampliar. Y nada más, espero vuestros comentarios para que si tenéis alguna duda, si queréis recomendarme de hablar de alguna cosa o lo que sea, pues, bienvenido sea, nos vemos en el próximo vídeo, mañana más y mejor. Chao, chao, familia. Chau, chao, chau. 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 Gracias por ver el video.